Te dejé crecer bajo sol este invierno Te requié en veranos que no tuve consuelo Te inventé identidades y tus colores adquiriste Tanto tiempo te pediré y en primavera floreciste Es la sensación de libertad lo que no va más Tantas melodías me recorren sin razón Y te escribí mil cartas y poemas con amor Canciones de corazón Quizás tengo que decir Hoy ya sé que es otro tema El adiós es mi dilema Atrás tuyo me escondí como la luna Con el sol Te dije crecer bajo sol este invierno Hoy ya sé que es otro tema El adiós es mi dilema Atrás tuyo me escondí como la luna Con el sol Y te dejé crecer bajo sol este invierno Con el sol Y te dejé crecer bajo sol este invierno